¿Con quién de ustedes hay que hablar para que se dejen de joder? Manga de pelagatos muertos de hambre. ¿Qué pasa? ¿Quieren trabajar menos? Les estamos dando todo en este país y así nos pagan. ¿Por qué no se vuelven a sus países miserables? Manga de pelagatos muertos. Manga de pelagatos. Decidemos qué querés, detrás de todo lo malo siempre y en lo poder hacer. Decidemos qué pensás, estar y hasta ahora ya no puedo modular. A veces no entiendo bien, que era todo eso que decía la completencia. Cuanto, o cuanto más, que exploten esas ganas que tenía de contar. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene. Que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene. El ruido El ruido